Parezco menos petiso que de costumbre hoy, ¿eh? Sí, te sentí. Son los tacos. Los zapatos de indiana. Los zapatos de indiana, yo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno. Yo soy Federico Wimayer. Yo soy Santiago Dorrego. En esta media hora vas a tener jueguitos, jueguitos, videojuegos, videogames. Juegos electrónicos. Juegos electrónicos, consolas de videojuegos. Porque esto es un especial de la E3 Electronic Entertainment Expo. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Como el tema que nos convoca hoy son los videojames, los chicos de tecreo.com nos hicieron estas. En mi caso, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Un juego en la línea de las de piña, patadas, golpes y golpes tremendos. Sí, que llevó a la historia el tema de memorizar las fatalities, ¿verdad? Sí, y con película también. Y yo no. De este no han hecho películas. Es el Pong. Si hay un juego del que no han hecho películas es el Pong. Es este, el minimalismo hecho videojuegos. Sí, tenis. Con los paddles se llama, que es esa rosquita que consume. Estos son antes del Atari. Antes del Atari, sí. Antes del Atari. Bueno, de hecho, Atari hizo, en la primera versión de esto, una de las versiones de esto, tenis. Y tenías la variación, era tenis o doble. Y a ustedes, niños pequeños, les sorprenderá pensar que la gente pasaba, de pronto... Tardes. Cinco horas. Sí, 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 jugando a esto. Jugando a eso que acaban de ver. Más entretenido el mundo. Una cosa. Bueno, les prometió, Santi, les dijimos que este es un especial de la E3, que es la feria de videogames más grande del mundo. Sí, a la que siempre vamos a ir el año que viene. Sí, en cualquier momento vamos a ir. Sí. Pero se presentaron novedades en videogames, en todo sentido. En videogames, en aparatitos para jugarlos. Sí, accesorios para las consolas. Bueno, ¿quieren ver la primera parte del informe? Sí. Aquí está. La tecnología nos ayuda a vivir mejor. Fivertel presenta las noticias de actualidad. 2010 es el año de la tecnología 3D y la E3 no podía ser la excepción. Por eso se presentaron algunos juegos con esta característica tridimensional, como el Crysis 2. De los más esperados y también uno de los que mejores gráficos tuvo históricamente. Promete muchísimo más en su versión en tres dimensiones. Va a salir cerca de fin de año para PC, Xbox 360 y Play 3. Otro juego en 3D será el Gran Turismo 5. En este tráiler podemos ver que la resolución es tan buena que parece que fuera una filmación de una carrera verdadera. Aunque se estima que todavía falta para que el usuario común pueda jugar con equipos 3D, los gráficos y la calidad de las imágenes nos da ganas de calzarnos los anteojitos ya y empezar a jugar con mucha más profundidad. Ojo, que los lentes no son para todos. Si te molestan o querés tener el poder tridimensional en la palma de la mano, lo tuyo será la nueva Nintendo 3DS. Esta consola portátil tiene dos pantallas, igual que en sus últimos modelos, pero la superior presenta la tecnología 3D. Sin anteojos, sin nada. 3D en todo momento. Funciona así porque el LCD de la Nintendo tiene una barrera que alinea los pixeles de manera diferente, separando lo que ve el ojo izquierdo de lo que ve el ojo derecho. Cada uno ve una parte de la imagen, generando en nuestra mente esta ilusión tridimensional. Tiene un selector de profundidad para aumentar o disminuir ese efecto óptico, por si nos cansamos de mirar a Mario, Zelda u otros jueguitos saliendo de la pantalla. Incluso podemos apagar por completo el sistema 3D y jugar de forma tradicional. Tiene una cámara interna y dos exteriores para sacar fotos también en 3D. El movimiento, al igual que con su hermana mayor, la Wii, podrá ser utilizado. Esto es porque le incluyeron, al mejor estilo iPhone, un sensor de movimiento y un giroscopio para poder mover la consola y realizar determinadas acciones. Después de romper el mercado de la innovación con la Wii y sus controles remoto, Nintendo es la única empresa que apuesta al 3D sin gafas. Eso sí, la consola 3DS todavía no tiene fecha de lanzamiento ni precio estimado, aunque sí se podrían usar los juegos de los modelos anteriores.